Policías de investigación detuvieron a Marcelo N, probable responsable de al menos 10 violaciones haciéndose pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. En un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía Capitalina Ulises Lara informó que este sujeto, relacionado con al menos 10 carpetas de investigación iniciadas desde 2016 a la fecha, por el delito de violación a mujeres entre los 27 y 90 años de edad, y que además probablemente despojó a las agraviadas de sus pertenencias, portaba una supuesta credencial con los logotipos de la CFE y probablemente ingresaba a los domicilios bajo el argumento de que llevaría a cabo una revisión de los medidores. Establecieron un denominador común, que era su modus operandi, en el que probable agresor sexual tocaba en los domicilios y se identificaba como trabajador en activo de la Comisión Federal de Electricidad, incluso a las mujeres agraviadas, según testimonios, les llegó a mostrar una supuesta identificación de la paraestatal.